Dentro de la estructura del año militar, es uno de los momentos más importantes que tiene el liceo, como es el egreso de sus cadetes de sexto año, los subtenientes de reserva. Y, bueno, lamentablemente, enmarcado en toda esta situación de pandemia, es lo que nos ha tocado. Y en función de eso, cumpliendo con todos los protocolos ordenados por el Ejército y por el COE de la provincia de Tucumán, insistimos con seguir adelante y hacer esta formación. Cuando se dan actos como este, yo no lo trato de señor Intendente, sino de subteniente Alfaro. Ustedes sabemos que es egresado de este liceo. Sabemos del cariño y del afecto que él siente por el liceo y por sus integrantes. Y es por eso en que yo, cada oportunidad que puedo, remarco el agradecimiento, porque él realmente pone de manifiesto ese espíritu que yo le hablaba a los subtenientes, de que para siempre, que se lleva hasta la tumba, de ser egresado del liceo La Madrid. Y él eso lo pone de manifiesto, cada vez que puede. Entonces yo me preocupo también, cada vez que puedo, de hacerlo notar a todo el público que está escuchando, del agradecimiento que nosotros tenemos con el señor Intendente por esa manifestación que él tiene para con nosotros. Que esta institución haya cumplido ya 37 años en nuestra provincia es muy importante. Es la 37ª promoción de hombres de bien, de hombres preparados para salir a una sociedad con buena conducta, y de hombres que seguramente van a regir los destinos tanto de esta ciudad como de la provincia. Orgulloso yo, por supuesto, de esta institución y siempre acompañando en cuantas oportunidades me hayan invitado.